Hola que tal amigos como están espero que se encuentren muy bien bastante bien que se le estén pasando de lo mejor este día tan especial este día 24 de diciembre acompañados de su familia acompañados de sus seres queridos de aquellos que les rodean en este momento dada las circunstancias pues no nos es posible convivir con toda la familia o quizás hemos pasado por momentos complicados momentos difíciles pero el día de hoy quiero decirles que pues que es un tiempo para convivir para compartir con aquellos que pues quizás se encuentran en estos instantes con nosotros que quizás no son todos los que esperamos pero pero que de cierta manera pues tenemos a nuestro lado no y que debemos apreciar que debemos convivir y que debemos sobre todo vivir en fraternidad más que nada no pues en sí no sé no se me ocurre como que decirles pero sé que algunos me entenderán no de que pues debemos convivir de que de que son fechas en las que uno se reencuentra uno comparte sus experiencias sean buenas o sean de pues no sé que nos dejen grandes lecciones de vida pero precisamente hoy estoy aquí en este pequeño panorama como se podrán percatar aquí disfrutando afuera de casa disfrutando un poco este frío esto que esta adrenalina que se siente aquí pues de cierta manera quiero compartirles mi alegría quiero compartirles que no sé que pues es un momento muy especial pero quizás no siempre ha sido así pues como en toda familia creo que tenemos momentos difíciles momentos de hermandad momentos de alegría pero el día de hoy quiero decirles que se la pasen bien que se la pasen de lo mejor que convivan que se amen unos con otros y sobre todo que no sé que hagan mil aventuras no dentro de casa creo que hay diferentes actividades que podemos realizar particular pásenselo de lo mejor y que qué mejor que en compañía de aquellos que les rodean en estos instantes no y bueno pues yo aquí traigo traigo aquí unas pequeñas chispitas que vamos a encender para no sé para convivir un ratito no antes de que empiecen quizás alguno su cena quizás otros ya comenzaron pero de igual manera de compartirles aquí en este canal que pues también se la pasen un ratito increíble que se la pasen de lo mejor y sobre todo que estén muy muy felices no que este ahora queridos amigos de youtube a través de este mundo virtual vamos a encender unas pequeñas chispitas con motivo de la de la nochebuena un día antes de navidad y pues espero que se la pasen de lo mejor se la pasen increíble y vamos a encender esto y bueno espero que se la pasen de lo mejor queridos amigos de youtube ya estamos aquí con nuestras chispitas y bueno así es como celebramos esta noche esta nochebuena pásensela de lo mejor queridos amigos y pues no me queda más que despedir este pequeño vídeo simplemente era para desearles una feliz navidad una nochebuena y que se la pasen muy bien en compañía de aquellos que tienen cercano a ustedes feliz navidad pásensela de lo mejor gracias por ver el video